Nunca más, que no pase, nunca más, que las voces no se apaguen, algo tiene que cambiar. Nunca más, es la hora decisiva, derecho a las armas o derecho a la vida. Por las calles van los niños que salieron en protesta con deseos de algún cambio exigiendo una respuesta. Porque un día sin permiso el futuro le cambiaron y ahora se hacen responsables donde adultos ya fallaron. Entenderlo hace falta, el temor que los desvela es seguir sintiendo miedo cuando van para su escuela. Como siempre se ofrecieron muchos rezos y oraciones, pero ahora ellos exigen que aparezcan soluciones. Si la vida está en juego y otro crimen se comete, ya es momento de entender que un arma no es juguete. Año tras año lo mismo va pasando, las leyes no se cambian y se sigue disparando. Son niños los que hablan, pero no los subestimen porque sobran los adultos con conductas infantiles. Los políticos no entienden y con esto a nadie engañan. Todos saben que las armas patrocinan sus campañas. Por esto titubean o andan inventando que la forma de arreglarlo es con maestros disparando. Lo que se hizo en otros lados, lo repito sin cansarme, acabaron las masacres cuando hicieron el desarme. Nunca más, que no pase, nunca más, que las voces no se apaguen, algo tiene que cambiar. Nunca más, es la hora decisiva, derecho a las armas o derecho a la vida. Nunca más, es la hora decisiva, derecho a las armas o derecho a la vida.